Cerca de dos años deben esperar los migrantes para una consulta legal gratuita, es por eso que el proyecto de ley de acceso a representación legal, ARA, por sus siglas en inglés, el primero de esta índole en toda la nación, convertiría en derecho el ser representados por un abogado en el estado de Nueva York durante sus citas con inmigración. Imagínense yo, traté de buscar abogados, cuando llegué a este país, yo tenía un total desconocimiento de qué es un asilo, qué es una visa, qué es todo eso, no hablaba en inglés ni nada. A consecuencia, Nirvana, una migrante transgénero mexicana con un caso complejo, por poco pierde su caso. No entendieron mi historia, me dijeron que podía ser deportada, bueno, al menos yo entendía así, así me entendieron, entonces me dio mucho miedo, yo dije, ah, no, prefiero estar ilegal y tener un menor riesgo de ser deportada. El acceso a representación legal daría luz a muchos casos como el suyo y la oportunidad a los más de 65 mil migrantes que han llegado recientemente a Nueva York de reconstruir sus vidas y contribuir a la economía del país como lo anhela este migrante mexicano. Este proyecto de ley necesita 130 millones de dólares en fondos que deberán ser aprobados en el presupuesto estatal y la fecha límite para ser incluidos este 1 de abril. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Gracias.